Pumas vs. Necaxa. ¿Dónde y cuándo ver en vivo el duelo de la jornada 4 del CL 2024? La UNAM y los Hidrocálidos se medirán en CU en busca de los 3 puntos. Pumas buscará mantener un gran nivel cuando se mida a Necaxa en Ciudad Universitaria este martes en la jornada 4 del Clausura 2024, y buscará sumar de 3 puntos para seguir arriba en la tabla general. La UNAM suma 6 puntos en 3 partidos, sinónimo de 2 victorias y 1 derrota. Arriban a este duelo tras vencer de gran forma a Pachuca 3 a 1 de locales y se mantienen en el quinto lugar de la Liga MX. Por su parte, los rayos llegan con un buen inicio en el Clausura 2024 de la mano de Eduardo Fentanés, pues son el cuarto lugar del torneo con 7 unidades, pues han ganado 2 partidos y empatado 1. Llegan a este encuentro tras igual contra América en Aguascalientes. Será en punto de las 21 horas de la Ciudad de México cuando Pumas reciba a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario. Un duelo que se podrá ver solamente por VX+, Pumas vs. Necaxa. ¿Dónde y cuándo ver en vivo? Día, miércoles, 31 de enero. Hora, 21 horas de la Ciudad de México. Lugar, Estadio Olímpico Universitario. Transmisión, VX+. Hora, 21 horas de la Ciudad de México. 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 Hora, 21 horas de la Ciudad de México.